Bueno, cuando hablamos de transitorio, primero tenemos que entender que la calidad de suministro eléctrico, cuando hablamos de calidad de suministro, siempre nos estamos enfocando en lo que es tensión. ¿Por qué? Porque la 50-160 es una normativa que está pensada para asegurar una calidad de suministro y es la que se usa para contrastar a la compañía distribuidora de energía eléctrica si está brindando o no un buen servicio en el nodo en el cual nosotros vamos a estar conectando nuestra instalación. En general, es muy importante esto, sobre todo en plantas industriales, donde tenemos muchos equipos sensibles, entonces fluctuaciones de frecuencia, de tensión, de distorsión en la forma de onda, o sea que no sea perfectamente senoidal, van a tener aparejados muchos inconvenientes, que es el problema que el usuario empieza a tener fluctuaciones en la tensión, que produce algún tipo de inconveniente, incluso puede llegar a tener algún tipo de parada, que se le quemen variadores de frecuencia, plaquetas, unidad de control. Entonces es importante definir ciertos estándares de calidad para lo que es el suministro de la tensión.